Solo le voy a decir una cosa al español, y te lo voy a decir ahora, y lo podéis grabar y dejarlo limpio. El próximo año no hay tecnología de gol. No, pues mira. No lo hay. No, que no, que no lo hay. Es información, ¿no? Increíble. Eso sí que es increíble. Eso sí que es una noticia. No es que no la haya, y tú. Es que seguirá, seguirá. Pero yo una pregunta, y tú. Eso te iba a decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Os explico por qué. Es decir, la Liga... Porque una cosa que vale 3 millones con el dineral que se ha gastado en el fútbol español. El que da las licencias para la tecnología de gol es la FIFA. Ahí está el tema. Y Tebas y la Liga no quieren dar 3 millones y medio de euros a la FIFA. Quieren darse a la media pro. O a otra empresa. Quiero decir, he puesto ese ejemplo como podría haber puesto otro. No quiere dar esos 3 millones y medio de euros a el que te da la licencia para tener la tecnología de gol. Por lo tanto, que este error arbitral, que es error de González González, porque 100% no puedes decir que es gol o no es gol. Sí, pero esto no es culpa. Eso lo cogemos nosotros. Pero lo otro, que los clubes, el español, que haga otro comunicado diciendo a la Liga. Y el próximo año queremos jugar con tecnología de gol. En este caso, de verdad lo digo, podemos echar la culpa a González González, al que estaba en el VAR, a los que los nombra cada fin de semana y lo que queráis. Pero en este caso, yo creo que se equivoca el VAR, claramente. Porque si no estás 100% seguro, no tienes que dar el gol. Pero estás llevando a los árbitros a que tengan que ver con un microscopio. A ver si... No, no. No, 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 espera, espera, espera. Cuando, si no tienes la seguridad, no tienes que darlo, por eso digo que es un fallo, pero que hay una manera de evitar llevar al árbitro a ese límite, que es poner una tecnología de gol como tienen en la Premier, como hay en el tenis, como hay en los mundiales, y no tienes que llevar a González González a decir, a ver, yo creo que se ve mucho verde, yo creo que ve mucho verde, dale, parece que ha entrado. No, es que no es así.